Bufet Palace Esa canción tenía tiempo que no lo he escuchado Sí, la otra vez iba grabándome en la autopista, güey, para que no pensaran que estuviera de loco Así, güey Tengo que ser como grabar, eh, como Carlos, güey Ay, güey Mami, este ron Güey, pues son chapas, este lo voy a probar por primera vez, güey No, es que tienes que hacerle como el del Food Channel No, ¿cómo se llama? Que sale el güey, bueno, vamos a probar esto que es... Ah, lo califico ¿Lo pueden ver? Camarón No, 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 camarón no Eso que ven ustedes ahí es como, ese es el trasero del cocodrilo Ah, sí Ah, sí Este es la lengua de una rana No, no, este es el anaranjado, es aquel pescado que estaba allá Este es la lengua de una rana Este es un pedazo de... ¿qué dijimos? De pene de burro Es nalga de burro Nalga de burro Nalga de burro Este... Este... con carne de ballena y lo que aparenta ser arroz son gusanos de mosca, entonces vamos a probarlo todo. Los gusanos están vivos, se mueven en la lengua y tienen una sensación muy rica. La iguana, un poco pieza, chicluda. ¿A ti te gusta pieza o chicluda? Dependiendo que sea. Un poco de sal. Son muy amargados los ingleses. Entonces, saludos.